Estoy viendo que mi comunidad está sufriendo, está teniendo miedo. Y es precisamente esa angustia la que ha llevado a muchos inmigrantes a autodeportarse con el fin de evitar caer en manos de las autoridades federales. Muchas de estas personas llevan aquí 15, 20 años, indocumentado, pero pagando impuestos. Tienen ya una vida aquí, han contribuido, muchos de ellos han comprado casa. Esta historia se repite cada vez más tras la toma de posesión del presidente Donald Trump, quien según expertos ha ordenado aplicar de forma más agresiva las leyes migratorias, elevando el número de expulsiones y hasta de inmigrantes que deciden salir por voluntad propia de los Estados Unidos. Le dan mucho poder y discreción a los agentes de inmigración. Número 2, quieren revivar el 287G, que es una ley que permite que los policías locales entran en contrato con los oficiales de ICE para que ellos reciban entrenamiento y poder comportarse como agentes de inmigración. Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, unos 500 mil inmigrantes podrían ser deportados durante el primer año fiscal de la administración Trump, superando así la cantidad de deportaciones realizadas por su predecesor Barack Obama. Estamos viendo tantas deportaciones y las operaciones de familias. Ya hay bastante evidencia que esta administración es un desastre, es un caos total. Días después de su juramentación, Trump indicó que su prioridad era sacar del país a dos o tres millones de inmigrantes que supuestamente tienen antecedentes penales. Él no está votando a nadie, él quiere que todo el mundo sea legal, que hagan su proceso la forma correcta. Parte del nuevo plan migratorio del presidente Trump exige la contratación de 15 mil nuevos agentes migratorios y oficiales de la patrulla fronteriza para ir tras los indocumentados. También dispone la construcción de nuevas instalaciones para retener a quienes sean detenidos. En la ciudad de Nueva York, Eni Pichardo, Univisión.